¡Yuyuy! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Pero si es un huevo gigante de Ladybug! ¡Lleno de...! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Lleno de regalos! A ver, a ver... ¡A ver! ¡Qué cosa más chula! Esto tiene pinta de gustarle mucho a Marinette. ¡Me gusta muchísimo! ¡Es un trazo de pastel! ¿Pero qué hay dentro? ¿Lo vemos, Marinette? Lo vamos a abrir... ¡Ah! ¡Hala! ¡Ah! ¡El maquillaje! ¡Qué chulo! A ver... Bueno, qué trozo de pastel más bonito, ¿eh? A ver, a ver... ¿Qué hay por aquí? Vamos a abrir todo... ¡Que se vea bien! ¡Hala! ¡Marinette, qué bonito! Esto es para pintarse los labios. Esta brochita es para ponerse colorete. ¡Qué bonito! Aquí hay otra para pintarse los ojos. Y aquí tenemos la máscara de pestañas. A ver, ¿qué labramos? A ver... ¡Hala! ¡Qué regalos más chulos que trae Marinette! ¡Qué bien! Sí, 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 la máscara de pestañas. Vamos a ver qué más tenemos en este set de maquillaje con forma de pastel, como los pasteles que hace el papá de Marinette. ¡Ah! ¡Mira cuántas sombras para los ojos! ¡Y todos los colores! ¡Y todos los colores! ¡Qué todos en azules! ¡Y en violetas, naranja, plateados... ¡A ver qué más! ¡Más colores! ¡Hala! Estos pegarían muy bien con Alia, ¿verdad? Todos estos tonos muy bonitos Y estos más rosados con Marinette Y estos también, bueno, bueno Y esto es para los labios también Así que de labios hay todos estos rosas de aquí Y luego estos también en amarillos, en verdes, en azules y otro rosa Es precioso, bueno, bueno Que se cierre así, como si fueran las capas de un pastel Nos ha encantado este regalito Que nos ha traído Marinette con forma de pastel Chulísimo, ¿eh? Muy bonito, Marinette A ver qué más sacamos por aquí A ver... ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Qué chulo! Me encanta Esto es de Marinette también, ¿eh? Marinette, ¿qué? ¿Qué crees que habrá ahí dentro? ¿Lo abrimos? Vamos a abrirlo A ver... Con la torre Eiffel Pone buenos días en francés Un corazón rosa Que es el color de los pantalones de Marinette A ver qué nos encontramos Mirad qué bonito Es la torre Eiffel también En la cremallera A ver, a ver... ¿Qué habrá aquí? A ver, a ver... ¡Hala! ¡Es un coletero! Pero este coletero no es de Marinette Es de Ladybug Así en rojo Con los topos negros ¿Verdad? Como va Ladybug Es chilísimo Y a ver qué más hay aquí A ver... ¡Hala! Esto es de Cat Noir Vamos a sacarlo, ¿no? A ver... A ver... Esta cosa tan mona ¡Hala! Mirad... Es un gatito Como Cat Noir negro A ver... ¡Ah! Es un brillo de labios Mmm... A ver cómo huele Mmm... Mmm... ¡Qué olor más bueno! A ver... Si se nota... Este es un brillo de labios Y entonces es transparente Pero es chulísimo, ¿no? Llevar este brillo de labios así En el monedero En el bolso En la mochila para ir al cole Es precioso Anda, pero si está aquí Cat Noir Sí, es que he visto un gato negro Y he dicho Pues yo tendré que estar ahí Sí, Cat Noir Pero es un brillo de labios No sé yo Si tú te lo pondrías eso Ah, no, yo no Pero ¿sabes qué? Dime, Cat Noir Que se lo regalaría a Ladybug ¡Ah! ¡Qué buena idea! Vale, vale Entonces para Ladybug, ¿eh? Eso, eso Yo creo que le va a encantar Muy bien Muy buena idea, Cat Noir En cuanto venga Ladybug Le doy tu regalo Y le digo que es de tu parte Ay, muchas gracias Te agradezco Muy bien, Cat Noir Hasta luego Cosas habrá en este super huevo gigante de Ladybug A ver Tengo unas ganas De ver qué más nos espera ¡Hala! ¿Qué habrá aquí dentro? ¡Qué chulo! ¡Qué grande! No suena ¡Qué raro! ¿Qué habrá? A ver ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Guau! Es un antifaz para dormir por la noche ¡Ay, qué bonito! Con la Torre Eiffel y París Y estos bolgaditos de color rosa Como la ropita de Marinette ¡Ay, qué bonito! Con el raso La gomita es muy suave Es muy suave al tacto Tiene que dar mucho gusto dormir con esto Me encanta Me ha encantado Marinette ¡Qué regalos más bonitos Que nos has traído dentro del huevo gigante de Ladybug! Me ha encantado el antifaz ¿Tú vuelves con antifaz? Bueno A veces Sí A veces utilizo un antifaz Muy parecido a este Por no decirte igual Es precioso, Marinette Gracias Y nada A ver, a ver ¿Qué más cosas hay aquí? Vamos a ver ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿Qué habrá aquí dentro? Vamos a abrirlo Este monedero de Ladybug Tan bonito A ver ¿Qué nos encontramos aquí dentro? ¿Qué será? ¿Será? A ver ¡Hala! Unos pendientes rojos ¡Qué bonitos! Son preciosos Para hacer juego Con la ropa de Ladybug Y a ver Aquí más cosas A ver Vamos a hacer así ¡Hala! ¡Qué chulo! Es una pulsera Una pulsera de Ladybug Con los pendientes a juego Es precioso ¿Te ha gustado? Me ha gustado muchísimo Ladybug Hola, por cierto No te veía por aquí ¿Sabes que tengo un regalo para ti? ¿Un regalo para mí? Sí Me lo ha dejado alguien Que tú conoces muy bien Te lo enseño Sí, sí Tengo ganas de verlo Mira Ladybug A ver si adivinas De quién puede ser Yo creo Ya lo sé De Cat Noir De Cat Noir De Cat Noir Es bonito, ¿eh? Mira, mira Es un brillo de labios No me digas Para tener los labios bien hidratados y brillantes Y mira que bien huele ¡Mmm! ¿Eh? Huele de maravilla Bueno, pues es que me ha dicho que te lo diera Así que lo he guardado aquí Bueno, pues gracias A ti Ladybug Vamos a seguir por aquí A ver qué más nos encontramos Sí, qué ganas tengo Uy, otro grande ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Vamos a ver ¡Hala! ¡Ah! ¡Cuántas bolas! A ver ¿Qué sale por aquí? ¡Uh! ¡Hala! Anda Pero si es el collar a juego Con la pulsera y los pendientes Que acabo de sacar Bueno, bueno Qué collar más bonito De Ladybug Es precioso Ladybug ¡Sí! Oye, qué collar más bonito Muchas gracias Es precioso Gracias A juego con tu ropa Qué bonito queda todo No te he visto muy ilusionada Cuando te he dado El brillo de labios De Cap Noir, ¿eh? Bueno No sé Es que a mí me gusta otro chico Ah, vale, vale, vale Otro chico que no es Cap Noir Eh, tiene otro nombre Vale, vale Marinette Bueno, bueno Mira, ya me he puesto la pulsera Que nos has regalado ¿Ves? Y ahora me voy a poner el collar Y los pendientes Me gusta muchísimo Este huevo es tan grande Que está lleno de regalitos, ¿eh? Yo voy a seguir A ver qué me encuentro Por aquí ahora A ver Una bola amarilla Mmm, a ver Qué hay por aquí dentro A ver ¿Qué nos encontramos? Uy, obvio que cuesta Ya A ver Unos pendientes Con forma de gatito Como Cat Noir Ay, qué bonitos son Qué pendientes más bonitos ¿Verdad? ¿Os gustan? A mí me encantan Yo no sé si le gustaría A Ladybug ¿Vosotros qué pensáis? Le gustaría más Unos pendientes Como mariquitas, ¿verdad? Sí Son muy, muy, muy bonitos Para todos los que nos encanta Cat Noir Y nos encanta Adrián Son unos pendientes Que nos pondríamos muchísimo Vamos a ver Qué más hay en el huevo gigante A ver Qué nos encontramos por aquí Otro huevo amarillo Pero este es más grande A ver Qué hay dentro de él Anda Una pulsera amarilla y negra Pues esta pulsera No es de Ladybug Ni tampoco de Cat Noir Yo creo que tiene los colores de una abeja Y yo creo Que quizá En algún momento Puede ser que Chloe Tenga un koami Y que ese koami sea una abeja Y entonces esta pulsera Sería la pulsera de Chloe Que a lo mejor Quién sabe En algún momento Se hace buena Y por eso consigue un koami Ojalá Y a ver Qué me encuentro Esto qué raro es, eh No es como un huevo normal A ver Qué hay aquí ¡Hala! Qué bonita La horquilla De Ladybug Es preciosa El lacito rojo Con los puntitos negros Y la horquillita negra Qué bonito Que tiene que quedar esto en el pelo, eh Precioso Vamos a seguir Otro más que tengo que sacar Este Vamos a ver Uy, cómo suena Cuántas bolitas A ver ¡Anda! Otro ganchito para el pelo Vamos a ver ¡Ah! Caznoar en un corazón Y es rojo Mmm Caznoar en un corazón Porque claro Marinette está tan enamorada de él Que tiene que estar en un corazón Este es muy bonito también Mirad Mirad qué color es Muy bonito Brilla Me gusta muchísimo A ver Qué saco A ver Ahora un huevo rojo Que habrá aquí dentro No suena mucho Será algo pequeño Será algo mediano A ver ¡Ah! Unos pendientes ¡Ay, qué bonitos! Unos pendientes de mariquita ¡Qué bonitos! ¡Oh, qué bien! Como los de Ladybug Muy parecidos Muy parecidos También tienen puntitos Para poder decir eso De puntos Fuera, eh Son muy chulos Me gustan muchísimo Yo creo que serían Del gusto de Ladybug Seguro Y de Tiki también ¿Verdad que sí? A ver Ya no quedan muchos Ya lo tenemos casi vacío Este huevo A ver Qué encuentro por aquí A ver Anda Otro huevo de estos Vamos a abrirlo Este sí que suena fuerte A ver ¡Ah! ¡Anda! ¡Qué bonito! Son A ver ¡Ay! Son pinzas Que podemos utilizar O bien para adornar Regalos que vayamos a hacer A nuestras amiguitas O nuestros familiares O bien Para agarrar hojas Del colegio Que no se nos escapen ¿Eh? Bueno y para todo Para muchas cosas más Porque la verdad es que están muy chulis ¡Qué bonitas! ¡Vamos a por más! Venga, vamos a por más El último ya A ver qué es Pues suena, eh Suena ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Qué será, será? A ver Vamos a ver ¡Anda! Una pulsera de Ladybug ¡Qué bonita! Es parecida a esta Pero no es igual, eh Son más pequeñitas las bolitas Y el rojo es de otro color ¡Qué chulo! Cuántos regalos bonitos, ¿no? Nos vamos a repasar Pues aquí están todos Pues aquí están todos El neceser Que pone buenos días Con la torre Eiffel Las pulseras Las pinzas El antifaz para dormir El collar La pulsera Hay tres pares dependientes Aquí están las horquillas para el pelo El brillo de labios con forma de gato negro El coletero Y esta maravilla de pastel Tan bonito Que tiene tantas capas para maquillarnos Ponernos guapas Sí, qué bonito Cuántas cosas para ponernos guapas Mirad, mirad, eh Ahora, claro Me gustaría saber ¿Qué regalo os ha gustado más? De todo el huevo gigante de Ladybug Con huevo sorpresa dentro ¿Lo dejáis escrito en los comentarios? Sí Me encantaría saber ¿Qué es lo que más os ha gustado? Os mando muchísimos Abracitos con estrellas ¡Mua!